Se ha hecho esperar, pero finalmente se podrá ver a Bill Murray en el reboot femenino de Cazafantasmas. El actor ha viajado a Boston para rodar sus escenas donde hará una breve aparición en la cinta protagonizada por Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Leslie Jones y Kate McKinnon, y que estará dirigida por Paul Fay. Desde que se anunció el reinicio femenino de la franquicia, se desconocía si el veterano actor y un icono para la saga haría una breve aparición en esta renovada versión. Finalmente, como ya ha hecho otro de los Cazafantasmas originales, Dan Aykroyd, Murray tendrá un cameo en la cinta. El actor es uno de los principales apoyos de este reboot, que cuenta con Paul Fay y la dirección. El cineasta tiene una amplia experiencia en comedias con protagonistas femeninas, como Las aplaudidas, La boda de mi mejor amiga o Espías. El film narra la historia de Erin y Abby, quienes en su juventud publicaron un libro sobre fenómenos paranormales, donde también afirmaban la existencia de fantasmas. Después de muchos años, se vuelven a unir para salvar Manhattan de la invasión fantasma. Habrá que esperar hasta el mes de julio de 2016 para disfrutar de la nueva versión de los Cazafantasmas. ¡Gracias!